Muy buenos días a todas y a todos. Quiero darle la bienvenida a la sesión 16 de la Comisión Edilicia de Movilidad, este viernes 28 de octubre, siendo las 9.22. Vamos a proceder al registro de asistencia y declaración del coro. Si nos apoya, Secretaría Relatora. Con mucho gusto, Presidente. Francisco Javier Aceres Aldrete. Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Ricoberto González Gutiérrez. Justifico. Oscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Justifico también. Somos tres de cinco, por lo tanto, tenemos coro legal y válidos los acuerdos que de ella emanen. Una vez registrado el coro, vamos a proceder a leer el orden del día y en su caso, aprobación. Claro que sí, con permiso. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Tercero, asuntos propios de la comisión. Inciso A, solicitud de la coordinación de organización vecinal sobre la petición del Comité de la Colonia Jardines de la Ribera para realizar la correcta señalización de las calles, estudio de aforo vehicular y ajuste de semaforización, además de obstrucción de vehículos en estacionamientos. B, se abroga la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Expide la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. Se reforman los artículos 125, 173, 175, 176 bis, 1, 232 bis y el artículo 259. Y se adiciona el artículo 125 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. No sé si hay alguna observación del orden del día. Si no fuese así y están a favor de aprobar este orden del día, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Procedemos al punto número tres, que son los asuntos propios de la comisión. En el inciso A, quiero solicitarle a los regidores presentes el poder darle el uso de la voz al Comité Vecinal de Jardines de la Ribera, que están aquí presentes en la sala, integrado por Luz Teresa Orozco García, por Ramón Alvarado González y por Julio Barajas. Además de que se encuentra el licenciado Omar, especialista técnico en movilidad por parte del INPLAN. Si ven a bien, darle el uso de la voz ahorita en su momento para las intervenciones. Favor de levantar la mano. Se aprueba. Bueno, como introducción, recibimos por parte de la Coordinación de Organización Vecinal de la Ciudadana Araceli González Becerra, que nos dirige una petición realizada por el Comité Vecinal de Jardines de la Ribera. En esta petición, son peticiones, digamos, sencillas, pero hay que hacerlas, ¿no? Sobre todo del tema de semaforización de las avenidas Gómez Morín y de la avenida Carnicerito y la sincronización de estos semáforos para cuando están las horas pico. La señalética y el balizamiento. Y bueno, la supervisión por parte de algunos incumplimientos del reglamento. A mí me gustaría cederles el uso de la voz a los miembros del comité y posterior ya al INPLAN. Una vez que recibimos la solicitud, la derivamos al INPLAN y a la Policía Vial para ver cuál era su opinión técnica para poder proceder a apoyarles a los vecinos, ¿no? Y aprovecho también para felicitarles por estar aquí presentes y por involucrarse. Creo que es una parte importante de la participación ciudadana que nos demuestran que los ciudadanos sí están pendientes de lo que realiza este gobierno. Muchas gracias. Adelante, si le gustan presentar su punto. Ajá, bueno. Yo me presento y le voy a pedir a usted. Muy buenos días. Yo quiero… me llamo Luz Teresa Orozco García. Me apasiona ayudar a todos los demás, sobre todo a nuestra comunidad. Siempre he estado involucrada en donde yo viva, diferente en Estados Unidos, aquí donde he estado, por nuestra comunidad, porque de verdad es algo bien importante para todos. Yo les digo, aquí vivimos, este es nuestro paraíso, nuestro jardín es de la Ribera y somos una familia donde tenemos que apoyarnos. Y estoy muy orgullosa de tener unos regidores tan lindos y unas personas tan finas que siempre me apoyan. Espérense, soy analfabeta, ayúdenme, porque yo de tecnología casi no sé, pero bueno. Este… ese es mi nombre, estoy para servirles y con mucho gusto estamos aquí. Les dejo a Julio que él sabe más de esto. Gracias. Bueno, pues gracias. Bueno, ya tienen el oficio, bien lo menciona el retidor, son cosas simples, sencillas ahorita para mejorar un poco. Los tiempos de los semáforos, hacer ajustes, son demasiados cárceles que hay en Tepa y se están saturando las pocas vialidades. Yo pienso que como un proyecto a largo plazo para no dar mejoralitos, sino tratar de solucionar, es que si ubicamos la ciudad hacia el poniente de la ciudad, que implica jardines de Tepa, jardines de la Ribera y todo, los 10, 12 fraccionamientos que están por allá, hay mucho crecimiento. Me tocó nacer aquí y he visto cómo se ha desarrollado todo el crecimiento. Y de recién que yo vivo, que me cambié a jardines de la Ribera, casi ya 22 años, pues nada más estaba carnicerito. Ya después se empleó Gómez Morín. Pero son esas dos vialidades, las únicas que conectan la ciudad con todo ese sector, con todo ese lado. Cada vez hay más carros, más casas y nada más son esas dos vialidades. O sea, es pensar que se puedan habilitar más vialidades para descongestionar, porque aunque ahorita se ajusten los semáforos, los tiempos, al ratito no va a ser suficiente tampoco. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, para salir hacia aquel lado, está la calle Guadalupe Victoria, y luego, o sea, son más, es Guadalupe Victoria, salida, y nos vamos hasta J. Cruz Ramírez, para poder volver a salir y hacia la parte del otro lado, hasta la calle, ¿qué es? Ayuntamiento. Revolución. Sí, Revolución. Revolución, todas las demás son entradas, o sea, son entradas, pero salidas también, pues de repente es una salida y nos encontramos con tres, cuatro calles que ya no tienen salida. Sí, y del otro lado es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, ni ir pensando, vamos, como un proyecto a largo plazo, si fuera necesario hasta revisar el sentido de las calles, porque sí está muy complicado. Y también otra cosa es, por ejemplo, la calle Ayuntamiento, la calle Cuauhtémoc, muchas personas no las toman porque están en, las calles están en malas condiciones. Entonces, en lugar de tomar esas calles, se suben hasta Guadalupe Victoria, y ahí es donde se hace un embudo, hasta 30 carros por minuto, cada dos segundos se está pasando un cambio, o sea, está muy, muy saturado, ¿verdad? Entonces, pues eso es el, yo creo que un proyecto que sí ya más ambicioso para poder analizar en el caso de la movilidad y también en el caso de las calles que estén en buenas condiciones para poderle dar el correcto, ¿no?, tiempo y salida y todo para poderse utilizar. Bien, yo, complemento. Abundar un poquito con lo que mencionaban mis compañeros. Yo tengo poco que llegué a Jardines de la Ribera, pero llegué a Tepa en 1973. Y con el tiempo he visto que, que hay o no hay más bien una planeación a futuro en la, en el crecimiento urbano, porque se hacen fraccionamientos y son bocas de botella para todos, la movilidad. Yo considero que hay que buscar la funcionalidad de las cosas, ¿sí? Apegaras a la calidad de las cosas, ¿sí? Además de lo que mencionó Julio, frecuentemente en la calle se paran autos a preguntarme dónde está la salida para Guadalajara o para allá o para acá, ¿sí? Desafortunadamente en México suponemos muchas cosas, ¿no? Durante mucho tiempo me tocó viajar por diferentes partes de la República y me perdía, porque no hay señalamientos en las carreteras. Por primera vez en la historia, en estos últimos dos años, hay señalamientos para Arandas, para Tototlán, para acá. No había. Dentro de la ciudad no hay. No hay, por ejemplo, en el circuito con Pablo II, no hay un señalamiento que nos indique que podemos salir a la autopista o a Yagualica. Ni en la González, carnicerito. ¿Sí? Ni en la Gómez, morino. Entonces, la gente que no es de la ciudad, porque los mexicanos suponemos que todos sabemos todo, ¿no? Y resulta de que la gente se pierde. Entonces, un señalamiento. Otro detalle, también que me toca experimentar, me pierdo en Tepa. Porque muchas calles no tienen el nombre. La placa ya no se ve, son de las que pusieron el gas Butep, creo que en el siglo pasado. Y no tienen, ya se borraron, ya no tienen el nombre, no tienen flecha. ¿Sí? Entonces, yo me pongo a pensar cuando voy por esas calles tan, tan, bueno, tan como empedrado, o, perdón, a veces, ¿no? Si el señor de tránsito y de realidad, esas personas han recorrido las calles para ver que hay carencias, en ese sentido. Entonces, es verdad, necesitamos ponernos al diálogo, como estamos ahora nosotros, con muchos comités a nivel de la ciudad y a todos los niveles, pero tenemos que promover que ocurra eso, porque estamos aislados, nos ocurre lo que nos ocurre, porque no ocurrimos unos a otros, ¿no? Entonces, nosotros somos del Comité ahí, casi por la fuerza. Porque cuando fuimos a la reunión, pues apenas nos ajustamos con los que estaban ahí para formar el Comité. Nadie quiso. Y eso nos ocurrió, ¿no? Yo fui a, a ver, pues siempre me ha gustado participar, pero así ocurre, ¿no? Entonces, hay que promover la cultura de la participación, porque la democracia no es de allá para acá, tiene que ser una simbiosis. Entonces, ahora, un comentario aquí muy concreto, porque sí deben estar sincronizados todos los semáforos existentes en la ciudad, por varios motivos. Uno es por el flujo y la funcionalidad del flujo. La otra es controlar la contaminación, porque llega uno de un semáforo al otro, tienes que pararte y cada vez hay más arranques. Hay que proteger el medio ambiente. Vivimos de la naturaleza y nos está diciendo que ya no nos aguanta. Hasta yo pienso que la pandemia la mandó a darles una raladita, ¿no? Porque eso ocurre mucho. En la Gómez Moriz, donde termina o inicia el camellón, que colinda con o desemboca en la Gozales Carnicerito, ¿sí? Son tres carriles al lado derecho, viniendo de donde está la tienda Walmart, ¿sí? Hay tres carriles, uno para salir a Yehuelita, uno para seguir a Jacarandas, y el otro para González Carnicerito. Pero se forman una fila que van para Jacarandas y los que vamos a dar vuelta a la izquierda, y se hace una fila de dos cuadras, hasta Río Hondo o más allá. Exactamente. Yo me he fijado, bueno, yo soy médico veterinario, no soy ingeniero, pero en el camellón hay espacio para hacer alargar el carril, porque en el acotamiento que hay, al parar a la vuelta cabe uno o dos carros. Y si el que está adelante saca su teléfono, pues no vamos a circular. Allí se puede ampliar el carril, dos, tres cajones o más, para que los que vamos a dar vuelta hacia el centro podamos caber y no hacer una tirada, porque hay veces que la noticia está rayada. Entonces, y la otra, pues esas señales que hacen falta por todos lados. Por todos lados, se pierde la gente, porque ¿para dónde gana? No hay señales de por dónde salir, para dónde circular la... Y no es solamente en nuestro caso de Jardines de la Rivera, que estamos en toda la ciudad. Creo que en toda la ciudad ocurre ese tipo de cosas. Y eso es que, pues sí, creo que sí falta una planeación al futuro, decir que sea funcional, porque hay fraccionamientos que nada más tienen una entrada. Muchos fraccionamientos tienen una sola entrada, no hay, ni lo que mencionaba Julio, de las calles, que se cierra por la falta de señalamiento. Entonces, bueno, pues esperemos que... Y para transitar a la izquierda, hacia Gómez Morino, ¿qué calle utilizan? Hay que retornar en un carnicerito. O sea, cuando salen de la colonia, cuando salen de la colonia y quieren agarrar el sentido contrario de carnicerito hacia el circuito. Llegar hasta el semáforo. Llegamos al semáforo. Y es la vuelta en U, ¿verdad? Sí, el semáforo. Sí, porque todas son entradas, ¿verdad? Sí, es que de nuestro fraccionamiento salimos a Juan Pablo II, hacia el norte y por el sur también. Sí. Si queremos viajar para el centro o salir a... Por ejemplo, yo salgo muy frecuentemente por este lado de Capillo, Guadalupe, por aquel lado, entonces tengo que tomar el circuito y salir a la González Flores y allí ya sabe para dónde. Es que es la vuelta también en un... Pero así se volvió la... Las calles esas se convirtieron en una columna vertebral del flujo. Y decía el compañero Ramón que los nombres de las calles en nuestro mismo jardines no hay, están borradas. Y la gente a veces, oye, ¿cuál es...? Y yo me las he aprendido porque nos hemos... Aquí traigo lo que hemos hecho. Dividido las calles. ¿Ustedes cuáles agarran? Para ver los lotes, para ver la basura, para ver los carros estacionados. Y ya me las he ido aprendiendo, pero porque ya sabemos cuál es el nombre, pero no tienen nombres. Y también, algo bien importante, en Río... Bueno, yo creo que de donde quiera, pero en Río Grijalva, que es donde tiene su casa, nuestra casa, y Santiago... Antier... Ah, no, Antier... ¿Qué fue? Como el martes hubo un accidente. Ya ha habido varios, ¿eh? Porque los que vienen de Río Grijalva, se vienen a todo lo que da, y el que pasa por la Santiago no para. Fue hace como dos meses una moto. El muchachito quedó ahí todo tirado y vinieron los paramédicos y vinieron todo. Y el martes fue un carrito blanco con una camioneta porque el que venía de acá se estacionan en este lado de la Grijalva, porque hay un supermercado al lado de nuestra casa, su casa, y entonces no ven ellos para dar la vuelta y el otro se vino bien rápido y dejó... Ahí están los vidrios, incluso ayer no los alcancé a recoger, todos los vidrios en el suelo. Entonces, yo creo que sí es bien importante altos donde se tenga que hacer. Uno, uno y uno. Por favor. Muchas gracias. No sé, regidores, si quieren comentar algo. Adelante, regidor. Solamente en el caso de la petición y a raíz también de que unos vecinos de por ahí se acercaron conmigo días pasados, no en Jardines de la Ribera, sino Jardines de Tepa, sí ser un poquito más específico para a lo de turnar, por ejemplo, aquí en la solicitud dice Avenida Gómez Morín o por Avenida Canesurito, o sea, ¿qué cruces vamos a turnar en su momento a Vialidad para que hagan los estudios correspondientes más específicos? Porque sí, concuerdo los problemas que hay de señalización en todo el municipio, pero es casi imposible. Entonces, para que tengan atención rápidamente y nosotros poder turnar, ver qué cruces tendríamos que, digamos, mandar a Vialidad para que empiecen a hacer los trabajos correspondientes. Sí, si ven a bien, creo que Omar nos trae una presentación sobre algunos cruces. Y nos pudiera hacer la presentación para desahogar el punto de esa... Sí, derivado. Al recibirnos, yo recibí la petición y la derivamos tanto al IMPLAN como a Policía Vial para, en primera parte, lo que queremos es hacer los estudios correspondientes, como dicen ustedes, para no ser un mejoralito, sino tratar de que si se va a intervenir o se va a invertir algo, sí quede para algunos años más adelante y que no solamente sea... A lo mejor nos tardamos un poquito más, pero que la solución sea de mayor impacto. Muy bien. Adelante. Quiero agregar... A mí me gustaría que cuando están haciendo el diagnóstico para hacer consulten a los usuarios, a los vecinos, porque nosotros sabemos para dónde y por dónde por la lado. cuando van las personas que no son del barrio, no saben para dónde ni qué, ni qué, dónde afecta o dónde no afecta. Eso creo que es muy importante que buscaran a los vecinos del lugar. Oigan, aquí, a ver, explíquenos cómo ve usted, de dónde a dónde se mueve, ¿no? Y eso, por aquí mencionamos del reencarpetamiento de las calles. pues sí, hace falta. Yo creo que en toda la ciudad y en todos los pueblos, porque yo voy a otros pueblos y... De hecho, ahorita se está trabajando ya el tema de la nomenclatura. De la nomenclatura ya se están... Bueno, ya se hicieron los contratos para comprar placas, pero como dicen ustedes, pues hace falta en todo el pueblo. Sí. Y estamos empezando por otra zona, pero de entrada, una vez terminando la comisión, si me lo permite, nos ponemos de acuerdo para ir a caminar la colonia, porque creo que sí hace falta... Sí, yo creo que sí, juntos podemos recorrer los espacios y sí por aquí. Porque... Y se... Le digo por experiencias de toda mi vida, yo empecé profesionalmente aquí en el municipio y yo veía que en los ranchos, porque como mi profesión me exige, yo tengo que andar allá lleno de olores de las vacas, este, reparaban los caminos, pero en la primer tormenta se ahorraba. Ah, pues sí. ¿Ve? Entonces así también le cubren baches, pero quedan más altos que lo que estaban. Sí, claro. O más barro. ¿Sí? Y luego cuando reparan las fugas de agua, no, pues... Se van entre cuatro o cinco semanas para que quede reparado. Bueno. ¿Eh? Y luego queda más bajo y luego se desgrana el concreto a veces también. Entonces, todos esos detalles, sí, a ver, vamos a ver, entonces, ¿qué es el centro? Nosotros, por ejemplo, creo que estamos en la mejor disposición de mejorarlo, ¿no? Y no hablamos solamente por el fraccionamiento, porque andamos por toda la ciudad. No, pero ahí, sí reconocemos que hay bastantes, bastantes vehículos, tenemos un estudio de que casi hay un vehículo por persona en Tepa, imagínese. Sí. Este, y en esa zona de jardines, pues, está muy interesante, Jardines de la Ribera, porque, pues, tienen escuelas, ¿no? Tienen el colegio médico, tienen el ASPAC, o sea, hay algunas entidades que generan atracción de más vehículos, ¿no? Entonces, por eso es mucha circulación. Por la Gómez Morir hay muchos consultorios. Una zona marca. Llegando a González Carracerito, hay varios consultorios a los dos lados de la calle. Entonces, y luego otro detalle que yo digo que no se planea, porque estamos hablando de que hay un supermercado, pero no tiene espacio para que se estacione. Tenemos las farmacias Tepa, no tienen estacionamiento. Claro. Tenemos unidades deportivas, no tienen estacionamiento. Muy bonito. Tenemos auditorios municipales de dos mil, cuatro mil personas, como que cuando lo planearon, pensaron que todos íbamos a llegar a pie. Bueno, si gustan, vemos el estudio y ahorita sacamos las conclusiones, ¿no? Adelante, Omar. Bien. Adelante, Omar. Gracias. Muy buenos días a todos. Este es un diagnóstico que hicimos del polígono. Como ahí nos definieron lo que era el derrotero, que era Juan Pablo II, Gómez Morín, cruce con Carnicerito, pues nos dimos a la tarea de hacer el microdiagnóstico del polígono. Ahorita se los voy a mostrar. Polígono, Juan Pablo II, Carnicerito, Jacarandas a el que llega a Gómez Morín con Juan Pablo II. Debido a la información que nos pusieron en la petición, pues nos enfocamos más en los tiempos debido a que eso era lo que marcaba el oficio que ustedes nos entregaron. Hicimos una auditoría vial precisamente de los tiempos que era lo que ustedes nos señalaron en el oficio. No nos focalizamos tanto en los aforos, fue un micro aforo, pero nos ampliamos más en el diagnóstico de los tiempos porque es lo que ustedes marcaban en la petición. Entonces, les presento la información que diagnosticamos. Bien, primeramente nosotros nos tenemos que basar al Plan Integral de Movilidad del PIMUS, lo cual tiene un apartado de la tasa de motorización y precisamente es el 53% de la tasa de motorización que tenemos aquí en el municipio conforme a la encuesta de origen-destino realizada en el Plan Integral de Movilidad. Este estudio se realiza con base a la fundamentación reglamentaria del artículo 7 que faculta al plan para realizar estos estudios diagnósticos o apoyo a las demás dependencias. Bien, esta es la alineación a los ODS, ya tenemos un eje transversal que es el de Urbano y Sustentable, el cual nos sustenta para poder trabajar este apartado. En la parte del Plan Integral de Movilidad, bueno, nos basamos en la estrategia DUO 02 y la MOB 02, la cual marca que es el diagnóstico de los cruces más conflictivos del municipio de Tepatitlán. Les señalo también la pirámide de la movilidad y aquí les estoy mostrando la pantalla, es el polígono, ese es el polígono de la área diagnosticada, que es lo que les comentaba, polígono de Juan Pablo II con carnicerito, la siguiente punta que es la de acá, que es Jacarandas, Gómez Morín con carnicerito y la parte más baja que es la de Juan Pablo II con Gómez Morín. En el primero, pues les pongo una ficha de inventario vial, nos vamos a ir, les voy a ir presentando conforme de semáforo por semáforo, debido a que este polígono tiene tres semáforos, les voy a ir presentando un semáforo a la vez, en el primero sería Juan Pablo II con carnicerito, que es el de entrada al CCT, en este la ficha de inventario vial tenemos lo siguiente, tenemos un tipo de rodamiento de concreto, el estado es bueno, existente sí, señalamiento vertical, es decir, el que está aéreo, tenemos un señalamiento de velocidad permitida en la vialidad, si lo tenemos, se tiene un señalamiento de vuelta con flecha, si se tiene, señalamiento de sentido de calle, si se tiene, nomenclatura, si se tiene, el señalamiento horizontal, es decir, el que va en el piso, tenemos un paso de cebra, no se tiene, línea de alto, si se tiene, pero está borrado precisamente por el desgaste, rampa de accesibilidad, no, banqueta, no, y luminiscencia, que es lo que marca la norma federal 34, si se tiene. Ahora nos pasamos, el muestreo de los tiempos, que es el que ustedes nos pidieron en el oficio, que es lo que redactaron, que era medir los tiempos, es donde nos focalizamos más y pusimos más energía en este diagnóstico, se los explico, como referencia, el ancladero, que es la parte norte, la parte de la Pepsi, eso estamos en el cruce, para ponerlo en contexto, es Juan Pablo II, cruce con carnicerito, entrada del CCT, ancladero, zona norte, Pepsi, del lado sur, para Walmart, lado oeste, si tu punto de origen es de la central, pues es el oeste, el siguiente, pues son los movimientos, es la segunda línea, donde dice JPC1N, se tiene que asignar un código para cada movimiento, el 1N, es el que viene recto, el 2N, es cuando es giro, se tomaron tres muestreos de los tiempos, precisamente porque existe el error humano, porque se está cronometrando, se cronometraron los tiempos de tres muestreos de las fases semafóricas de este semáforo, el primero nos arroja 32 segundos, segundo muestreo 32 segundos, el tercero 32, entonces los tiempos son 32 segundos, el primero fue de 31, porque precisamente fue el error humano al cronometrar, pasamos al de Pepsi, si ustedes vienen de sur a norte, su punto de origen es de la Pepsi, aquí nos tenemos igual 32 segundos, 31, 32, Walmart, si su punto de origen es del lado de Walmart, tenemos 26, 27, 26, entonces nos quedamos con 26 segundos, si su punto de origen es de la central, tenemos 26 segundos, 26 y 25, entonces nos quedamos con 26, y para el giro, pues tenemos 15, 16 y 15, entonces nos quedamos con 15 segundos, y les presento este, está un cargado técnico, porque así es la metodología, con base al código urbano, si hay algo que no entiendan, podemos aclararlo, no hay problema, resumir, traspasado, ese diagnóstico, del diagnóstico de los tiempos del muestreo, lo pasamos a esta parte ya más resumida, donde vienen las flechas semafóricas, y vienen el número de movimientos, tenemos etapas que conforman un ciclo semafórico de un cruce, estas cuatro etapas conformen como viene acá abajo, acá, no sé si se alcanza a ver, si se alcanza a ver, sí, acá abajo nos dice total 105 segundos con un minuto con 45 segundos del ciclo semafórico del cruce, entonces, estas cuatro etapas están conformando nuestro ciclo semafórico, el primero que es de norte, que se origina precisamente como lo puse aquí, que es ancladero norte, este movimiento incluye central y flecha, es decir, irte recto o irte a la derecha, tenemos ahí 32 segundos, la segunda etapa es flecha para este y oeste, es decir, si ustedes vienen de la central camionera o de Walmart, nos encontramos con ambos para poder generar el movimiento de flecha, ahí tenemos 15 segundos, el tercero es recto de este y oeste de Walmart y central, es decir, si bien es de Walmart o de la central ambos yéndose de forma recta, tenemos aquí 26 segundos y al final que es de la sur tu punto de origen siendo Pepsi, recto y flecha tenemos aquí 32 segundos, en total como ya había comentado son 105 segundos, equivale a un minuto con 45 segundos del ciclo semafórico del cruce y tenemos aquí la tasa de siniestralidad consultando la herramienta que sale atrás de siniestralidad tenemos 73 siniestros en este semáforo nos pasamos al siguiente comentarles también que traigo video de cada cruce porque yo sé que vamos a querer o van a necesitar ustedes comentar del cruce en específico de Carnicerito Jacarandes y Gómez Morín traigo un video del cruce para poderlo focalizar y aterrizarlo más si se necesita en un momento más se los presento nos pasamos al siguiente que es Gómez Morín y Juan Pablo II es decir en la esquina de Walmart esa es la ficha inventarial tenemos un tipo de rodamiento de concreto su estado es bueno existente sí señalamiento vertical es decir el que está en aire señalamiento de velocidad permitida en la vialidad si se cuenta señalamiento de vuelta con flecha si se cuenta señalamiento de sentido de la calle si se cuenta nomenclatura si se cuenta paso de cebra no se cuenta no se encuentra ahí línea de alto si se encuentra pero está borrado rampa de accesibilidad no banqueta no se cuenta y luminescencia conforme marca la norma federal si se cuenta igual es el muestreo quieren que focalicemos aquí de los tiempos o nos vamos a donde está resumido ya con los los movimientos no sé si lo creen necesario si no ok bien ya resumido ese es el único semáforo que tiene cinco etapas que conforman el ciclo semafórico el de abajo que es carnicerito con juan pablo y el de arriba jacarandas jacarandas gómez morir y carnicerito ambos tienen cuatro el de aquí es el que tiene cinco precisamente por el regional que fue las cinco etapas semafóricas nos vamos a la primera que es flecha colonias y flecha central camionera es decir si vienes de las colonias o tu punto de origen es de la central ambos para girar tienen ahí diez segundos nos vamos a la segunda etapa que es recto de colonia central camionera tenemos aquí veinticuatro segundos el tercero que es flecha y recto de jardín si tu punto de origen es de la parte de jardines es decir del sur para irte recto y generar vuelta para irte rumbo a las colonias ahí tenemos veintiocho segundos no sé si recuerdan que en el anterior carnicerito y juan pablo segundo teníamos treinta y dos segundos aquí tenemos veintiocho porque se le tuvo que dar el tiempo al precisamente a la que voy a comentar la quinta etapa que es la del regional y la del regional ajá sí entonces tenemos veintiocho segundos en este tercer movimiento vamos en el número tres pasamos al número cuatro de veras si se alcanza a ver si no si se alcanza a ver señor vamos en la cuarta etapa que es recto y flecha si tu punto de origen es la gloria es decir tu punto de origen viene del norte para seguir recto y flecha son veintiocho segundos también por eso en este cruce se presuriza un poco porque se acortó los tiempos para darle tiempo a la quinta etapa semafórica que es de tu punto de origen siendo del regional esta es una una etapa bidireccional y ahí ahí tenemos diecisiete segundos en el muestreo que se hizo tenemos en el número uno a las once de la mañana tuvimos cinco vehículos como como aforo en ese momento tuvimos siete vehículos si ustedes vienen de la central camionera tenemos dieciocho vehículos si ustedes vienen del sur es decir de jardines a las once cincuenta a la mañana tuvimos quince vehículos si ustedes vienen del norte es decir de la parte de punto de origen de la gloria y tenemos cinco vehículos si su punto de partida es del regional aquí me tomé la oportunidad de sacar la media la mediana y la moda como media tenemos una media de diez vehículos una mediana de veinticinco punto cinco y una moda predominante de cinco vehículos y tenemos aquí una siniestralidad en nuestro atlas de siniestralidad de sesenta y sesenta y dos siniestros en el cruce insisto Gómez Morín Juan Pablo II aquí aquí este ¿gustan que les ponga el video? hacemos focalizamos o nos vamos directo al donde se presuriza más el tráfico que es Jacarandas Gómez y Carnicerito a ver dale directo dale directo para verlo ok nos pasamos allá al siguiente que es el cruce de Carnicerito Gómez Morín y Jacarandas en la ficha inventarial tenemos lo siguiente en Carnicerito tenemos concreto en Gómez Morín tenemos asfalto de estado regular aquí marca tenemos tenemos dos vialidades con nada más una utilizada para rodamiento en diferentes horas se utiliza precisamente como estacionamiento que es lo que origina esa presurización que solamente se encuentre un solo un solo este carril para presurizar todos los coches para para despejar esa esa vialidad una con estacionamiento y una para fluidez por eso se genera esa esa concentración como señalamiento vertical es decir al aire velocidad permitida si se tiene la vialidad señalamiento de vuelta con flecha si se tiene señalamiento de sentido de calle si se tiene señalamiento de prohibido estacionarse si se tiene nomenclatura si se tiene paso de cebra no se tiene línea de alto si pero borrado por desgaste en rodamiento rampa de accesibilidad no banqueta si luminiscencia si y ese es el muestreo de ese cruce nos pasamos a ese es ese es el aforo a las 8 15 a las a las 8 15 de la mañana igual es es la misma tabla que les presenté hace si bueno ahorita que mencionaste el cruce de Gómez Morín de Juan Pablo II a o sea de frente a Walmart hasta hasta González Carnicerito tiene tiene asfalto resulta de que de de esa área donde está el nuevo fraccionamiento y la la Juan Pablo II que viene de de este de Colosio de Colosio baja una buena corriente de agua en las lluvias no me lo van a creer pero sube arriba de la banqueta y del camellón los dos lados si antes no estaba antes de que se abriera la el circuito no no había corriente no había eso por toda la no hay asfalto ya hay calles que se vienen por toda la el otro detalle es que cuando pusieron el asfalto lo pusieron tan plano que el agua escurre de una banqueta a otra no por las banquetas entonces cuando vamos por la calle y llueve nos mojan porque nos mojan y lo desagradable es que nos queda la ropa roja y dura mucho tiempo en escurrir el agua porque allí llega a González Carnicerito y da vuelta para allá como para Yehuelica pero resulta que ya está un poquito más alto el nivel y escurre muy lentamente entonces ese tramo de la tienda hasta allá ahora Tabachín se llama la calle que está detrás del templo se convierte en un buen arroyo que fluye a González Carnicerito antes de llegar a Juan Pablo II acá en la gloria para nosotros es un buen problema porque después de la tormenta tenemos que esperarnos una hora o más para poder cruzar la calle entonces pues vamos a ir a la farmacia Tepa y después espérate que se baje el agua porque no podemos cruzar allí también hay que ver yo me imagino que todavía se puede desviar mucha agua allá después del jardín que está enfrente del templo están por construir está en crecimiento un fraccionamiento allá y allá se podría cortar hacer un acueducto hacia el arroyito que está aquel lado es posible que sí como vuelvo a decir yo no soy ingeniero pero es posible que ya se pueda desviar el agua porque acá va a llegar yo me imagino que en 20 30 años no sé cuánto tiempo se pavimente toda esa área hasta 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 colosio pues entonces qué va a ocurrir acá abajo porque ya no se resume el agua ahorita está plantado agave ahí sí y mucha agua se resume pero cuando ya no haya dónde dónde infiltrarse el agua toda va a bajar para allá y entonces nos metemos en problemas hay que prever esas situaciones bueno ese era mi comentario que me acordé de ese porque no puedo cruzar la calle si como usted bien comentó se encuentra ahí asfalto en Gómez Morín su estado pues es regular como usted comenta correctamente y en esta parte si les nos enfocamos un poquito más en el aforo los tiempos semafóricos que ustedes mencionaron en la en la petición y aquí le sumamos el aforo son tres muestreos pero en este son de de aforo vehicular no de tiempo el de tiempo ahorita se los pongo el primer muestreo es a las 8.15 de la mañana tenemos ahí 26 vehículos si tu punto de partida es de Walmart es decir si vienes de Walmart hacia Jardines como si fueras hacia Policía Vial son 26 vehículos y eso y eso nos llevó a tener 14 filas estamos en la en la de Amaro Arriba son 14 filas ¿por qué 14 filas? precisamente porque la dinámica de uso de vecinal es que utilizan uno de los dos carriles para estacionamiento y dejan que un solo carril sea es el que despresurice todo lo vehicular entonces ahí la dinámica vecinal y de negocios de utilizar el estacionamiento pues nos lleva también a esperar estas 3 4 fases semafóricas ese ese semáforo tiene 28 segundos perdón 30 segundos para despresurizar en las en los tiempos son 30 segundos que nosotros tenemos si venimos de Gómez Morín punto de origen Walmart para poder cruzar el semáforo 30 segundos con un muestreo de 26 vehículos a las 8 15 de la mañana pues nos dio 14 filas de vehículos por lo mismo que comenté que es la utilización del segundo carril estando el señalamiento vertical de no estacionarse pues la dinámica vecinal de negocios es que lo utilizan para estacionarse el mismo el mismo cruce si ustedes vienen de Walmart punto de origen para para salir rumbo a policía avial a las 3 de la tarde tenemos 19 vehículos con 11 filas y a las 6 de la tarde tenemos 12 vehículos con 8 filas se va se va bajando subiendo y bajando debido a la utilización del segundo carril en estacionamiento es decir la cantidad de filas está dependiendo de acuerdo al uso de estacionamiento del segundo carril de la dinámica vecinal y de negocios de la zona siguiendo con el diagnóstico del cruce si su punto de origen es desde el sur es decir punto de origen policía avial 8 o 15 de la mañana tenemos un aforo de 9 vehículos 3 de la tarde tenemos 6 vehículos 6 de la tarde tenemos 7 vehículos si su punto de origen es el agua iris es decir del este tenemos 10 vehículos a las 8 de la mañana 3 de la tarde 4 vehículos 6 de la tarde 3 vehículos punto de origen centro médico 8 o 15 de la mañana 9 vehículos 3 de la tarde 5 vehículos 6 de la tarde 5 vehículos precisamente se satura más el que ustedes comentan precisamente en la petición que son 26 vehículos pero por lo mismo que les comento es la es la es la es la vialidad que tiene menor espacio y la la utilización del segundo carril para estacionamiento pues presuriza más ahí concentra más y eso hace que esperemos más fases semafóricas las otras las otras tres vialidades que interconectan el cruce pues tienen dos hasta tres hasta cuatro este carriles y eso ayuda a despresurizar y que tengas que esperar de uno por mucho dos fases semafóricas y pues aquí resumido aquí están los movimientos si tu punto de origen es de walmart como ya habíamos comentado tenemos 30 segundos flecho flecha y recto si agarra las flechas si tu punto de origen es agua iris o centro médico para agarrar la flecha tenemos 25 segundos recto este y oeste punto de origen agua iris y centro médico ambos rectos tenemos 30 segundos punto de origen norte tenemos 19 segundos para recto y flecha y tenemos una media de 13.5 vehículos una mediana de 27.5 y una moda de 9 vehículos en total la fase semafórica del cruce la tenemos de 104 segundos es decir un minuto con 44 segundos para que se complete el ciclo semafórico del cruce quieren comentar algo de aquí nada más ahí en el en el movimiento 4 pues era los que vienen de la policía vial que salen de jardines de Tepa y que van hacia Carnicerito Gómez Morín ampliarlo de 19 segundos pues ampliarlo también a 25 porque si se satura mucho los que vienen saliendo de jardines de Tepa si porque hay veces que alcanzan a pasar 2, 3 vehículos para cuando ya cambia es que siempre en un arranque de un semáforo se pierden 5 segundos mientras el primero o el segundo empiezan a caminar ya se perdieron 5 segundos si vuelvo a decir porque todo el mundo se para y saca el teléfono y sin el teléfono cambia la luz y no con base a la foro a las 8.15 de la mañana tuvimos si tu punto de origen es jardines de Tepa tuvimos 9 vehículos a comparación de si sales de jardines de oriente acá tenemos 26 con 14 filas por lo que ya les comenté un momento lo mismo el que va de Juan Pablo segundo para tomar carnicerito también es muy cortito el espacio no sé exactamente cuántos segundos tiene pero por ahí transito paso 4 veces saltía y a veces ya no acá más de 2 o 3 saltos si se incrementa de 19 a 25 también aumentaría el tiempo de espera de la de la de Walmart que es la que hay más bellica o sea se afectaría más a ustedes el incremento de 19 a 25 o sea en teoría si incrementamos de 19 a 25 les afectaría más a ustedes porque son 6 segundos por 3 fases semafóricas o sea serían 18 segundos más se convierte en un nudo como está en Juan Pablo segundo y Boulevard Acatic se hace un nudo porque son muchos carriles los que están ahí y hay que esperar mucho tiempo ahí y el Boulevard Acatic no tiene ni un señalamiento ni para de un lado y por donde ando pues que por Acatic no adelante como usted comentó acá en la pantalla estos son los tiempos si ustedes vienen de Walmart tiene 30 segundos si usted viene de Agua Iris o Centro Médico tiene 25 segundos y si sale usted de Jardines de Tepa es el que menos tiempo tiene que son nada más 19 segundos son 30 25 30 19 con 4 etapas correcto si no sé quieren comentar algo más no yo creo que no esperamos a ver que ocurre que vamos a ver y me habían comentado también venía en la en la petición Río Fuerte aquí está la ficha inventarial tipo de rodamiento concreto estado bueno señalamiento de velocidad permitida sí señalamiento de vuelta con flecha sí pero borrosa señalamiento de sentido de calle sí también borrosa nomenclatura sí pero también está borrosa paso de cebra no línea de alto sí borrada por desgaste rampa no banqueta sí es la de la de Río Fuerte ese señalamiento si ustedes vienen entrando para jardines de oriente que es lo que me han comentado ahí al fondo se alcanza a ver el señalamiento vertical que es que no se no se sigan derecho ya lo en esos días lo habrán quitado se habrá caído está muy adentro ya cuando los carros lo ven como que ya se metieron o sea si te fijas pues aquí entran y tienen que dar vuelta a la derecha y sigue pero el señalamiento de que de que es prohibido o sea que está prohibido ese sentido ya está más adentro entonces como que los carros no lo alcanzan a ver cuando ya se metieron sí porque hay muchos señalamientos que no están a la distancia que debieran estar yo me fijo por ahí a veces hay topes y la señal del tope está exactamente o a veces al otro lado del tope y como se borran las pinturas que las ponen los que no vemos ya bien son amortiguadores y llantas y las madres correcto yo creo que nada más se y más bien recorrer el señalamiento de seguirse más atrás antes de que el vehículo accione el movimiento de irse recir ya si se puede también en la calle donde te indique el sentido de la señalamiento horizontal de movilidad hacia donde tienes que caminar y nos pasamos a la de río santiago que es lo que comentaba la señora tere en la ficha yo dejé mi camioneta y nada más le puse monedas porque no traía más para una hora y media a ratito aquí lo esperamos apagar no es lo que no quiero como buen ciudadano vaya rapidito no me gusta provocar corra no sé si hay algo más ellos habían colocado en la petición río santiago y el otro cruce de río santiago con gómez morín me voy rápido en la de río santiago que es lo que comentaba la señora tere que se van aquí con velocidad en la ficha tenemos tipo de rodamiento asfalto estado regular señalamiento de velocidad permitida no señalamiento de vuelta con flecha no señalamiento de sentido de la calle si se tiene nomenclatura si pero borrado paso de cebra si pero está borrado línea de alto si pero ya está muy borrado por desgaste rampa no y banqueta si de aquí gusta comentar algo señora tere no yo creo que ya está todo claro realmente nada más ese peligro que donde llegan si ven la casa naranja que ahora es blanca este es ahí donde hasta nos da miedo que se nos metan hasta adentro porque se vienen desfrenados y porque no nadie se para ni el uno ni el otro y la última sería la de río santiago con gómez morín correcto en la ficha tenemos el tipo rodamiento es asfalto su estado está regular señalamiento de velocidad permitida si señalamiento de vuelta con flecha si señalamiento de sentido de calle si nomenclatura si la acabamos de ver es metálica paso de cebra si pero está borrado línea de alto si pero ya está borrada por desgaste en acotamiento que es donde me habían comentado en esta parte ya no se tiene ahí señalamiento horizontal rápida accesibilidad no y banqueta sí y pues eso sería todo lo que viene en la petición muchas gracias Omar bien bueno agradecer tomar la presentación creo que nos queda más claro como cuál es la problemática y que hay varios sentidos también para poder presentar una solución que creo que es la parte importante en lo que corresponde a nosotros yo les quisiera proponer un acuerdo donde en tres sentidos primero la revisión de la sincronización de esos semáforos que más que los tiempos semafóricos pues es como desahogar a que no se acumulen tantos vehículos yo estoy revisando aquí incluso los sentidos de las calles y la calle río santiago y la calle río papaloapan son ingresos a la colonia y el río hondo es salida río hondo río verde son las salidas que tienen pero tanto río hondo como río verde no cruzan el camellón por eso es que se tiene que hacer la vuelta en un entonces lo que yo considero es que podemos ver la posibilidad eso si tenía que ser en acuerdo con con todos los colonos de modificar los sentidos de cierta manera para que o río santiago o río papaloapan puedan ser salidas y que pudieran cruzar el camellón sin necesidad de encontrarse con el semáforo podría ser una de ustedes que son los que transitan podría ser una solución para que no tengan que retornar en un en caso de seguir con gómez morín que podría ser una alternativa para muchos que realizan estos movimientos lo que hay que verificar que también haríamos yo creo que ese pequeño estudio con Omar es que esa propuesta no genere otra complicación al interior también de la de la colonia este y que después sea contraproducente la ¿por qué? porque para llegar a algunas casas tendríamos que hacer todo el rodeo o la vuelta ¿no? Entonces tres sentidos el acuerdo uno es se derivaría a policía vial que son los que tienen ahorita las facultades es el análisis de esta sincronización del semáforo y la posibilidad de intervenir los sentidos de las calles al interior para que nos permita tener otra salida que sí represente una salida para Gómez Morín hacia el circuito ¿no? Definitivamente los señalamientos verticales y horizontales que es el poner los discos donde sí hay un paso permitido según marca la norma porque cuando se colocaron esos discos y esos señalamientos no existía una norma técnica donde nos decía las alturas las distancias hoy ya se tiene esa norma entonces necesitamos verificar que todos estén cumpliendo los señalamientos igual los sentidos de las calles la nomenclatura y finalmente que creo que es importante la supervisión y verificación de que se cumpla el reglamento de nada nos sirve poner un sentidos de las calles si no tenemos una autoridad que supervise que los sentidos estén o las velocidades porque ves que hay un exceso también de velocidad se estén cumpliendo ¿no? aunado a esto nosotros como comisión de movilidad haríamos el acuerdo para poderlo derivar y se atendiera a través de la policía vial nada más solicitar Omar creo que les mandé yo por escrito un oficio para solicitar el estudio si nos lo hacen llegar ya oficial el estudio para poder nosotros anexarlo y que se justifique ya con nada más en la portada hay que cambiarle porque dice Jardines de Oriente me pareció leer ahí este ajá sí para que coincida con la petición o abarca toda Jardines entonces ese sería lo que nos compete a nosotros y una vez realizado el acuerdo pues supervisar que se lleve a cabo ¿no? lo que yo ahorita si gusta nos ponemos de acuerdo para ver qué día qué hora en qué momento podemos ir a a mí me gustaría ir a caminar para ver exactamente cómo cómo está hay un tema de dinámicas de cada colonia que son muy muy distintas y más en una colonia como Jardines que se puede decir que es es pequeña y muchas personas se ubican y tienen un trabajo en equipo muy destacable ¿no? entonces es una pequeña ciudad porque tienen lo que yo les decía tienen los servicios como servicios educativos ¿no? servicios de salud tienen tienen todo ahí muy cercano y eso favorece a que sea una colonia caminable pues y creo que hay que priorizar esa parte que comentaba de que no se puede caminar hay mucha atracción y para que les dé risa perdón para que les dé risa yo siempre les digo es que bueno eso no es nada más es cuestión de que nos avisen cuando si podemos acudir por lo menos a presenciar claro no si de hecho yo haríamos la visita invitamos aquí también a la regidora a toda la comisión que nos acompañe a hacer esa visita caminar yo creo que es importante caminar porque incluso en las fotos que nos presenta Omar hay muchas cosas que podemos mejorar hasta del arbolado interno del fraccionamiento de la colonia adelante Julio que antes de como comentario que no está señalado en el oficio pero que si es necesario es que los árboles que están ahí sobre la avenida o sea en jardines de la ribera hablando de Cristo Rey hacia la farmacia teca y están creciendo demasiado las ramas entonces una troca de la basura o un vehículo de este tipo rosa o está pegando en las ramas y cada vez se está cerrando más y los vehículos se tienen que recorrer más fuera de lo que es el camillón porque las ramas si se fijan ya están cerrando y esos jardines de la ribera falta de poda y ahí es que falta de poda y la otra es que si vas por Gómez Morín subiendo de Cristo Rey hacia vamos hacia las colonias hacia agarrar la calle Morelos el semáforo que está en la calle Morelos lo ves como a 20 metros si porque está porque está tapado con las ramas no se ve hasta que llegas te das cuenta que está el semáforo y no sabes si está en rojo o está en verde o sea que lo tienes que ver con suficiente distancia que está el semáforo y de qué color está porque ahorita yo creo que llegas y te tienes que casi parar en el cruce para ver de qué color es el semáforo si de qué podamos estar ahorita que les tenemos de podarnos me pasó ahorita que venía si lo podemos agregar para nada más que eso lo derivaríamos a servicios públicos aunado a su petición para que de que no se vea justificado por el mismo tema que estamos viendo y que al final de cuentas lo que estamos tratando de nosotros es priorizar la seguridad vial y al peatón y eso provoca un problema de seguridad porque al momento de que se se hacen a un lado para librar que no se les vaya a rayar el carro o algo pueden crear un accidente y pues provocar problemas con el peatón digo me parece muy interesante porque como comentaba la regidora es una pequeña ciudad que se pueden resolver estos problemas para poderla hacer una colonia modelo o ejemplo más caminable y que priorice evitar esos accidentes al interior de una colonia como la que comentaban de río Santiago y río Grigalva que no tendría que pasar ese accidente porque pues es una intersección relativamente que no hay una conexión solamente el detalle es que las calles que corren de norte a sur o de sur a norte son de doble sentido entonces llega y tanto del lado derecho y del lado izquierdo puede venir un carro de río Santiago por ejemplo no río Grigalva y creo que creciente porque al lado de nuestra casa su casa está el súper entonces hay mucho camión de coca de repartidores de todo y cuando vienen esos que no se paran por eso hay más accidentes y la visibilidad les decía que algo que les va a hacer reír yo vengo nada más una vez a la semana al pueblo yo así les digo y le digo es que entrégame vengase a las nueve para entregarle algo que yo tengo que venir a recoger o alguna un mandado y le digo pues me quedaste de entregarlo yo ya no vengo al pueblo hasta la semana pues ¿dónde vive? dije en el rancho allá en jardines de la ribera porque como allá tengo todo yo no bajo entonces bueno soy el antiguo entonces les da mucha risa ay sí allí es el pueblo sí pero como yo allí tengo todo vivo en ese pueblito bien entonces si les parece bien tomamos ese acuerdo y le damos lo que sí les digo es un poquito de paciencia porque claro las necesidades de todo el municipio se están complicando pasando las lluvias entonces pero con mucho gusto le damos seguimiento yo creo que si echamos esfuerzo las dos partes podemos resolverlo entonces yo nada más someterlo a votación con los regidores presentes si están de acuerdo en turnar este acuerdo vale la redundancia a la policía vial para que se tomen las medidas se aprueba por unanimidad y a la brevedad lo haremos llegar a las partes correspondientes pues muchas gracias a nombre de los colonos de Jardines de la Ribera y del comité que de verdad es una fuerza mayor y sobre todo a Omar que nos atendió con mucho cariño y sobre todo muy eficiente a esta muchachita que es la técnica de esto y a todos los que elaboran aquí que están súper o sea hacen un trabajo yo le dije a Araceli un trabajo excelente preguntarles si Omar tú tienes el teléfono de ellos si para contactarlos si nos ponemos de acuerdo Omar y hacemos la darle seguimiento y hacer la visita a la colonia directamente ahora sí que ustedes nos dirán la hora si nos dirán la hora si dependiendo que consideren tanto que puedan estar ustedes como las problemáticas presentes nosotros somos 24-7 así que no tendríamos problema con asistir ok pues muchas gracias de verdad lo apreciamos muchas gracias a ustedes que estén muy bien gracias bueno y el último punto para terminar la comisión es solamente informativo la semana pasada se abrogó la ley de movilidad y transporte del estado de Jalisco y se acaba de expedir una nueva ley de movilidad seguridad vial y transporte de todo el estado de Jalisco eso es para notificar a los regidores les haremos llegar vía oficial la nueva ley estábamos esperando en el municipio que saliera esta ley estatal para poder modificar nuestro reglamento ya alineado la ley vamos a también comunicarles que vamos a a intentar hacer un nuevo reglamento de movilidad de seguridad vial no solamente de tránsito sino que beneficie a los a los peatones y a la movilidad no motorizada como son los ciclistas en el caso de Tepatrilanca hay una gran cantidad de ciclistas solamente que nos tenemos que volver a esperar un poquito porque el congreso acaba de aprobar se aprobó la ley y al mismo tiempo modificaciones a la ley por algunas recomendaciones que hicieron los colectivos entonces yo creo que en los siguientes meses tenemos ya la ley la nueva ley integrada para poder comenzar nosotros como municipio a estudiarla y ver la aplicación que tendría porque esta misma ley pues modifica incluso hasta las sanciones hay sanciones más rigurosas sobre todo para los automovilistas que no respetan pues el reglamento la ley y priorizar los peatones tengo entendido que los próximos próximas semanas próximos 15 días que tengamos otra comisión por parte del INPLAN se presentará un estudio para ver qué nos corresponde cuáles son las competencias del municipio y cuáles son las estatales y que esta nueva ley que por primera vez viene desde la ley general que es a nivel de los diputados y senadores aprobó la ley general ahora se aprueba la del estado y ahora nos toca al municipio hacer un nuevo reglamento que podamos garantizar la seguridad vial sobre todo y reducir la cantidad de accidentes que suceden entonces los haremos llegar a todos los regidores y los invitaremos a esa presentación que nos hará el INPLAN el siguiente punto son puntos varios no sé si llegó un punto vario creo que no y finalmente siendo las 10.28 damos por clasurada la comisión de movilidad número 16 muchas gracias muchas gracias